Hola a todos, amigos mascoteros, ¿cómo están? Muchas gracias por continuar aquí en este tu canal llamado Mascota Tips. Muchas gracias a ti, a ti mascotero, que te suscribiste a este canal. Una de las cosas que a mí me gusta mucho es hablar sobre lo que es el comportamiento de las mascotas, el comportamiento canino o felino. Y una de las cosas que me he topado últimamente es que la gente menciona que el carácter o el comportamiento del animal depende de la raza. Y aquí hay algo muy importante porque en muchas ocasiones se sataniza, se endemoniza lo que viene siendo cierto tipo de raza, sobre todo lo que viene siendo la raza del pitbull o la raza bull, cualquiera de los bull, el bullter, el pitbull, cualquier bull, todos los que han salido. El bulldog también es un poquito satanizado, aunque mucha gente no lo toma de esa manera. Pero hay que tener en cuenta y hay que tomar este tema muy a... realmente lo tenemos que tocar muy a fondo. A lo mejor ahorita va a ser como un tipo de introducción, pero sí tenemos que ver y tenemos que tenerlo en cuenta porque es un tema muy importante. Lo que viene siendo el carácter de las mascotas o el comportamiento no solamente se va a llegar a ver en la manera en la que tú lo trates. No solamente se llega a ver por lo que viene siendo la raza, ¿sí? Como puede haber razas, por ejemplo, un chihuahua que puede ser muy amoroso, como puede haber un chihuahua que puede ser muy enojón, como puede haber un chihuahua que puede ser muy miedoso. Los factores que influyen mucho en lo que es el comportamiento de una mascota pueden ser el ambiente, el trato y sobre todo lo que es la genética, ¿sí? La genética nos da rasgos característicos de comportamiento y así como unos rasgos que a lo mejor otros animales o personas no van a tener como lo de masa muscular, como que viene siendo el color de los ojos, el color del pelo, el tipo de barba. En el caso de los perros, pues el color de lo que viene siendo el pelaje, que mucha gente se asusta que porque dice que cruzaron a dos perritos, dos pitbull, vamos a decirlo, dos retnaus y que salió uno gris y que no es un pitbull blue y que es un blue found, empiezan a tener ahí problemas ellos existenciales, por así decirlo, porque su perro no es uno de la misma genética o no tiene el mismo color. En el caso del carácter o el comportamiento va basado mucho en la genética. Si tú tienes dos perros, independientemente de la raza, que son muy agresivos y no son nada sociales, lo más seguro es que los cachorros vayan a tener esa genética de no ser nada sociable, de ser demasiadamente agresivos y eso puede connotar mucho en lo que viene siendo su manera, en cómo se dirige hacia otras personas o hacia otros perros. Aunque, por ejemplo, la bull, la pitbull, ese tipo de razas puede llegar a ser muy agresiva con otros perros, pero con los mismos dueños puede ser muy amoroso, tiene mucho que ver también para qué fue criado. Desafortunadamente, la raza humana, que es la raza más peligrosa a nivel mundial, ha generado lo que viene siendo las modificaciones o los trastornos genéticos en los perros y en los gatos, entre otros animales. El ser humano ha agarrado a perros muy agresivos cruzándolos con perros muy agresivas para tener cachorros muy agresivos con una finalidad que son las peleas. Hay otras personas que han agarrado perros agresivos hacia lo que viene siendo su presa para poder tener una mejor cacería, como son los perros que algunas veces vemos como el Basset Count o el Beagle, que son perros como también el Schnauzer, que son de cacería, o perros como son el ganadero australiano o cualquier pastor para lo que viene siendo el pastoreo de las ovejas o los animales que están allá pastoreando. Desafortunadamente, el ser humano hace sus modificaciones estúpidas y perdónenme la palabra, aunque no es muy fuerte, pero sí el ser humano hace unas modificaciones muy estúpidas para lo que viene siendo su beneficio. Hay gente que dice ese perro ya no puede socializar y tiene que ser sacrificado y lamentablemente así es. ¿Por qué? Porque ese perro fue criado, fue genéticamente modificado para que sea muy agresivo. Como hay perros que tú puedes decir, esos perros son un amor y fue criado para criar a los mismos niños, para cuidar a las personas, para cuidar a todo el miembro de la familia, también es verdad. Todas esas modificaciones el ser humano las está realizando para fines propios, para lo que viene siendo ver por su propio bien. Así es el ser humano y me avergüenzo de hacerlo. A lo mejor es una vergüenza ajena, porque al final de cuentas como ser humano tenemos la opción de hacer bien como hacer el mal, pero como un ser humano, como una parte de la especie me da vergüenza ajena a ese tipo de personas que hacen sus modificaciones absurdas para buscar un bien propio nada más. El lobo tiene su genética y muchos animales dirán, no, es que la genética del lobo es cazador, es que ser cazador, sí. Pero nosotros hemos estado modificando esa genética para que la mascota sea un poco más apacible o sea más tranquila, pero el ser humano cuando necesita un perro agresivo, cría perros agresivos. Cuando el ser humano necesita un perro chaparro, cría perros chaparros. Cuando el ser humano o el hombre necesita perros exóticos, cría perros exóticos, sí. El carácter viene muy fundamentado en el ADN del animal, sí. Es muy importante que cuando tú tengas un perro demasiado agresivo, evites que ese perro tenga herencia. Si no quieres perros en tu familia o más a futuro. ¿Por qué? Porque si a lo mejor el perro es muy tranquilo, puede ser agresivo de vez en cuando. No sabemos cuándo empieza o cuándo vaya a explotar esa agresividad por parte o de la mascota hacia lo que vienen siendo sus propietarios, sí. Así como puede ser con niños. Me ha tocado ver muchos videos en lo que viene siendo la televisión, en donde hablan de que un perro ataca a un niño, que el perro es muy noble, sí. Aquí el problema también, como le he dicho, es la educación del dueño o la manera en que lo trates. Si tú supieras o si esa gente de cerebro pequeño supiera o reperdió leyera acerca del comportamiento de los animales, deberías saber que cualquier animal carnívoro o que sea cazador tiene el instinto natural por lo cual va a cazar presas pequeñas y un niño es una presa pequeña. Por eso perros de genética, sí, de descendencia agresiva tienen que tener un protocolo. Tienes que llevar una manera de sacarlo a pasear con bozal, con cadenas, con pecheras, con collar de castigos. Tienes que llevarlo de una manera porque si tú no tienes la fuerza o no tienes el carácter para dominar un perro agresivo, no sirves como dueño y se oye feo, pero un dueño que es de carácter fuerte y puede dominar a un perro de carácter fuerte, pueden tener ahí una mejor convivencia, sí. Hace unos días me tocó salir de aquí de la casa a ver a un niño que casi casi se puso a llorar, bueno sí se puso a llorar pero no a gritar, se puso a llorar porque un perro de la calle, un pastor belga malinois o tipo pastor belga malinois se le fue encima. Si no es porque voy saliendo y veo lo que viene siendo la situación, a lo mejor al niño lo muerdan. ¿Qué fue lo que pasó? El niño saliendo de la tienda, llevaba dos chorizos, iba saliendo, los perros se le fueron encima, el niño les aventó el chorizo y se agarró a llorar porque el perro ya venía con lo que viene siendo los dientes. Ahí yo me voy con que el perro iba directamente por el olor de lo que es el chorizo atacar al niño para la comida. Si no estoy ahí le grito al perro que no, el perro si lo muerde o mínimo va y le quita lo que viene siendo el alimento. Pero esos perros de la calle como no están siendo atendidos en su casa y me gustaría pasar a las personas pero no puedo, quemarlas como dicen me gustaría quemarlas para que les quiten a los perros o les pongan una multa no puedo. Entonces me dio mucha pena el niño pero el perro como no están siendo atendidos obviamente buscan comida, me tiran la bolsa de basura, la rompen aquí afuera en mi casa buscando de comer. Entonces el olor del chorizo o la carne que llevaba el niño obviamente hizo que el instinto del perro saliera buscando atacar al niño para poder obtener el alimento. Si eso, si el dueño hubiera visto esto o la mamá, más bien dicho la mamá del niño hubiera visto este acto, este detalle con los perros, primeramente la dueña tiene todo el derecho de hablarle al centro de control canino y felino para que se lleven a sus perros, que no soy o no estoy a favor que pase eso pero la gente no entiende que no deben de sacar a sus perros. Como también la misma dueña, perdón, la mamá del niño pudo haber metido una demanda a la dueña. Sí, primeramente porque los perros están en la calle, segunda porque los perros son agresivos, tercera porque los perros están en condiciones desfavorables, cuarta porque los perros tiran mucha basura y ahí es contaminación también del ambiente. Entonces la señora lo tiene de perder. Desafortunadamente mis cámaras no grabaron esa situación, sino se podría hacer algo. Pero bueno, cuando la gente no entiende o no comprende el comportamiento se le pueden ir muchas cosas. Si tú sabes que tienes que los papás o cuando tú compres una mascota o adquieres una mascota adoptada porque sabes que son cachorros y puedes ver a los papás y sabes que esos perros son agresivos tú puedes tener en cuenta que bueno, tengo un perro posiblemente agresivo entonces lo voy a tener que tratar bien, lo voy a tener que educar, voy a tener que ser fuerte en cuanto a carácter sobre esa mascota. O sea, tú ya te vas preparando para poder controlar a ese animalito. Si tú eres una persona de esas que dicen que es un amor, que va soltando amor, no puedes tener un perro de carácter fuerte porque te va a ganar. Sí, porque ese perro va a ser quien te domine a ti. Si tú vas a tener, si tú quieres a los perros y los amas, a los gatos también. Este, si tú amas a los perros pero eres de carácter muy noble, ten perros de carácter noble y cuando vayas a adaptar una mascota, cuando vayas a tener un perro, un gato, lo vayas a comprar, lo que sea, pregunta el carácter de los papás. Pregunta cómo es el carácter del cachorro. Desde cachorros tú ves a los mismos perros peleándose, el perro más agresivo, quieres jugar con él, te ladra, te muerde, ahí te das cuenta que tienes que ser firme con la mascota. Y lo he dicho, el adiestramiento canino no es el punto clave para tener un perro porque al final de cuentas el perro va a hacer caso a lo que vienen siendo los comandos, pero cuando el instinto se active y cuando sea más fuerte el instinto que tenga la mascota y se vuelva agresivo, ni con un sit, ni con un down, ni con un lo que digas, la mascota se va a controlar. Tengan mucho cuidado y tengan mucho en cuenta esto acerca de lo que viene siendo el comportamiento que la genética de tu mascota no es una característica fundamental de la raza, sino que es genética. Espero que el video les haya gustado. Si es así ya sabes qué hacer, dale pulgar hacia arriba, comparte la información con tus amigos y familiares. No te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube y de seguirme en redes sociales. Recuerda que estos consejos y esta información te doy porque tu médico veterinario soy. Nos vemos hasta la próxima. Recuerda que una mascota de mente sana es una mascota de cuerpo sano. Nos vemos hasta la próxima.